Adiós a un grande. El argentino Mano Ginobili anunció este lunes su retirada del baloncesto. Tras 23 temporadas como profesional, 16 de ellas en los San Antonio Spurs el Astro cierran una carrera con 4 títulos de la NBA, una Euroliga y un Euroolímpico. Sos un orgullo nacional, afirmó Diego Maradona. Y la garra y el espíritu de Ginobili son inigualables, subrayó su compañero de equipo, el español Pau Gasol. Con su marcha al baloncesto mundial se ha quedado sin duda más huérfano.